La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos ha resuelto dar el curso correspondiente a la solicitud de extradición que ha sido presentada por parte de la Unidad Fiscal Especializada contra las Redes de Corrupción del Ministerio Público en contra del ciudadano hondureño Fernando José Suárez Ramírez, quien ha sido vinculado a varios delitos en contra de la Administración Pública del Estado de Honduras en el caso conocido como Pandora. Habiéndose recibido todos los antecedentes y por supuesto la petición correspondiente por parte del Ministerio Público los antecedentes que están contenidos en este expediente han sido remitidos a la Secretaría de Relaciones Exteriores ya que debe hacerse a través del canal diplomático la petición que corresponde a las autoridades del gobierno de la República del Salvador donde se encuentra en este momento el ciudadano Suárez Ramírez. Esta petición se hace en respeto también y observando lo que está contenido en la Convención Centroamericana de Extradición que ha sido firmada por las naciones contratantes desde el año 1923. Será en los próximos días que las autoridades de la República del Salvador deberán pronunciarse sobre lo que ha sido enviado a sus autoridades y por supuesto analizar todo lo que está contenido en este expediente a fin de resolver si se aprueba la petición que ha sido formulada por parte del Ministerio Público y canalizada ya a través de la Sala de lo Penal que unánimemente ha resuelto darle el trámite que corresponde a esta petición formulada por la Unidad Especializada del Ministerio Público. Gracias. 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 Gracias.